hoy en instantes naturales tenemos una sierra que no siendo muy alta es muy espectacular desde la carretera que va de alicante a murcia desde la autovía a la altura de cox vemos una sierra que parece imponente aunque apenas tiene 575 metros de altura parece imponente porque estamos en la vega baja la vega baja es una zona muy baja muy que está muy a la altura del nivel del mar y por lo tanto cualquier pequeña elevación pues se ve imponente los de allí saben que no es muy alta incluso la tachan de tachuela de cosa pequeñita pero cuidado es una sierra para montañeros experimentados las calizas que tiene están muy erosionadas hay grandes barrancos grandes pendientes está realmente muy descarnada y eso hace que sea divertida que haya que poner las manos en el suelo para trepar por ella que haya que pasar aristas que dan vértigo que haya que conocerla por lo tanto sin duda es una excursión que si se hace con alguien que la conozca puede ser muy entretenida si no pues es conveniente ir solamente al pico del águila y no subir al pico de san bernardo hay dos picos el del águila es el de mayor altura nosotros primero fuimos al de san bernardo que no está fácilmente indicado es no es fácil llegar y hay que trepar y da un poco de vértigo ahí vale la pena que vaya siempre acompañados por alguien que lo conozca al pico del águila así que es fácil desde cayosa del segura subir hasta allí además se pasa por el refugio de montaña que está ahí en la sierra de redobán que está entre las dos de los dos picos y que fue restaurado en 2011 por el club de montaña de redobán e insisto el pico de san bernardo el pico del águila una sierra espectacular y aquí al ladito disfrutarla altas dosis de adrenalina es lo que hace falta para subir a esta sierra la sierra de cayosa es la típica sierra que de lejos por la desde la carretera aparece una tachuela facilita y cuando estás cerca parece imposible pero cuando estás en ella gracias al respeto de la técnica podrás disfrutar del slow montaña en esta senda con alma y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.